de la Universidad de México en Egipto. Mi esposo es ingeniero mecánico y yo soy licenciada en pedagogía. Después de que mi esposo hizo su examen de titulación, nos venimos al otro día. Una de las razones por que estamos aquí y por que yo estoy aquí es por que somos desplazados de nuestros países por las políticas globales que países como Estados Unidos crea que no benefician los países como México. ¡Keep families together! ¡Keep families together! ¡Suscríbete al canal! Y eso los vienen a tirar, pero no son de acá. Ni los delincuentes son de acá. Robos, secuestros. ¡Gracias!